Y vamos a conocer a continuación un ejemplo de trabajo y actitud en Cochabamba. Un hombre usa un parlante con una grabación para vocear cuando se cansa su garganta por lo avanzada de su edad. Inocencio tiene 86 años y después de vocear algunos minutos ya tiene problemas en la garganta. Entonces reemplaza con una grabación la convocatoria a los pasajeros. Lleva colgado al cuello este reproductor de audio con el que combina durante el día el vocear en la parada de micros que van a Quillacollo. Desde hace 10 años se dedica a esta actividad. Cada chofer le paga por convocar a pasajeros frente a la terminal de buses. Es muy inteligente por esa parte del señor. ¿Alguien le dijo o él tomó la iniciativa por el solo? Él tomó la iniciativa por el solo. ¿Cuánto te pagan? Uno cincuenta, uno cincuenta, un boliviano. No solo llama la atención de los choferes sino también de la gente que admira cómo él sigue su camino por la vida. Trabajando desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde. Inocencio Castro nos demuestra que no hay límites cuando uno quiere seguir adelante, además del ingenio. Aún se siente fuerte y con muchas ganas de continuar aunque está solo en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!